En mi caso ya en los últimos años de carrera empecé a buscar concursos y otras actividades para hacer en el verano, para complementar mis estudios en las clases y a raíz de aquello me salió una oportunidad para hacer prácticas profesionales en RCR Arquitectos en Olot y después de aquello hice una estancia en Campo Baeza en Madrid, estuve otro par de años trabajando en Madrid y luego finalmente volví a Valencia y ya fundé mi propio estudio con otros dos compañeros, somos HDH Arquitectos. Sin duda el concurso que más me marcó yo creo que fue una torre para volar de la Fundación Arquia, fue además el concurso gracias al cual conseguí mis prácticas en Campo Baeza y me gustó mucho porque era un concurso en el que había que hacer un espacio muy espiritual y pensé mucho exactamente que quería que la persona que se acercase a la torre sintiera y diseñé los espacios para que sintieran exactamente eso. Mi torre se llamaba la Torre de la Esperanza. El proyecto que recibimos del Colegio Oficial de Arquitectos este año fue por urbanismo y paisaje y fue gracias al proyecto que hicimos en el Parque de Castellaro Liberal. Era un proyecto en un parque existente y consistía básicamente en saber identificar qué zonas ya funcionaban bien de por sí y cuáles necesitaban un rediseño porque era un parque con el que había que hacer mucha economía de medios, había muy poco presupuesto por metro cuadrado y quisimos concentrar verdaderamente el esfuerzo en las partes que necesitaban eso. Luego por otro lado nuestro otro objetivo fundamental fue crear un paisaje de juego, es decir, no dejar caer los elementos, los juegos de los niños, sino intentar que en el conjunto todo tuviese un sentido. A mí me hubiese servido que me dijeran que me presentase cuanto antes a concursos, da igual que los ganes, que no, pero está muy bien la experiencia que te lleva, siempre aprendes muchísimo de medir tus fuerzas con otros equipos y luego les diría que expriman al máximo el tiempo que están aquí, que luego esto se acaba y al final aquí estás en un entorno con unos estímulos constantes y que puedes colaborar cada día con compañeros diferentes, aprender de profesores diferentes, gente que tiene mucho más bagaje que tú y les diría que expriman eso porque luego se pasa.